Bienvenido al nuevo estudio. Este será mi nuevo estudio a partir de hoy. Hoy te puedo enseñar el estudio tal y como está en este momento, completamente vacío, sin reformar y sin arreglar absolutamente nada. Este será el nuevo espacio que voy a usar tanto para las sesiones fotográficas como para hacer las formaciones, los cursos, etc. Es un estudio con muchas posibilidades, diáfano, que me va a permitir hacer una serie de novedades, una serie de nuevas opciones que iremos viendo poco a poco. Como ves, es un estudio de tamaño medio que permite hacer muchas cosas que iremos viendo próximamente con una altura considerable de techo y las paredes completamente blancas, vacías, el espacio diáfano que iremos viendo. En próximos vídeos también te enseñaré o irás viendo el estudio terminado o casi terminado y los avances que iremos realizando. Vamos a aprovechar para enseñarte las vistas del estudio. Como puedes ver, los edificios están a una cierta distancia y tenemos mucha entrada de luz natural, con lo cual también, tanto para las sesiones con luz natural como para las formaciones, vamos a poder disponer de mucha iluminación simplemente del sol, más la luz artificial, por supuesto.